En Córdoba, la Guardia Civil ha denunciado a un vecino de la localidad de 27 años de edad por vender tabaco de contrabando a través de dos tiendas de alimentación. En la inspección que realizaron los agentes, se encontraron dobles fondos en los que había 269 cajetillas de tabaco, la mayoría de ellas de contrabando. En Cádiz, los agentes detuvieron dos furgonetas con tres personas de origen polaco en las que encontraron escondidos en dobles fondos 11 bolsas envasadas al vacío que contenían 12 kilos de cogollos de marihuana secos y listos para ser comercializados. Gracias por ver el video.